La Fundación Cuenca Lerma Chapala Santiago AC presentó ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional que pretende anular de manera contundente el tratado firmado en 2007 por el gobierno federal y los gobiernos de Jalisco y Guanajuato que permite el paso de agua del río verde al estado vecino. Con esta controversia ya son tres las demandas en este tenor que tendrá que resolver la Suprema Corte. La Fundación Corte de Justicia